¿Qué es una profecía? Del pueblo de Dios sobre la tierra, dos testigos profetizarán. Oiga cómo es revelado esto en Apocalipsis 11.3. Otorgaré autoridad a mis dos testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de silicio. Al desglosar el versículo se ven cinco partes. Un favor, otorgaré autoridad. Una cantidad, mis dos testigos. Una obra, ellos profetizarán. Un periodo, por 1260 días. Un dolor, vestidos de silicio. La ocasión de estas palabras o del evento de esta profecía serán los días del anticristo. Abundante anticristianismo estará sobre la tierra. O dicho de otro modo, que los creyentes, las congregaciones y las iglesias verán que el mundo y aún sectores religiosos se van a levantar contra las verdades del cristianismo o del evangelio. La predicación fiel será reducida. Notemos que en el mismo libro, antes, el Señor habló de siete candeleros sobre la tierra para llevar el mensaje del evangelio. Pero aquí, es decir, tiempos después, capítulos después en el libro, dos candeleros o dos testigos. Es decir, que se las ha reducido. Son dos, es poco en comparación con siete, pero suficiente. Y repetimos, la predicación fiel del evangelio será reducida. La abundancia de falsedad será notoria. Abundante personas, gobiernos e instituciones en contra de los valores divinos, de los valores del evangelio. Para muestra un botón. Europa. Todo el evangelio llenó a las tierras y las naciones, los barrios, las ciudades, las villas de Europa. Hoy no es así. En Estados Unidos, aún los gobiernos se han levantado en contra del evangelio. Ahora son lugares secos. Ya como ríos que antes corrían agua, ahora ya no hay agua. Las tinieblas serán terribles sobre la tierra. La inmoralidad cubrirá todo el planeta. Sin embargo, el Señor aquí profetiza, otorgaré autoridad a mis dos testigos. Siempre habrá poder para conversión en la tierra. Veremos hombres y mujeres en arrepentimiento, en fe hacia el Señor Jesucristo, transformados por la gracia de nuestro Dios. Ahora dice aquí que será en silicio. ¿Qué significa eso silicio? Bueno, el silicio es un color negro. Y si usted lee el Antiguo Testamento, habrá ocasiones donde el pueblo, en aflicción, en lamento, en desgracias, en calamidades, se vestía de negro para expresar su lamento, su aflicción. Para estos tiempos, se profetiza aquí que la iglesia estará triste, en lamento, afligida. Hermano, tú y yo somos testigos en nuestro servicio de oración. Son iglesias de miles de miembros, en el servicio de oración, veinte, treinta, cuarenta personas. No tienen corazón ni voz para orar. Lo cual indica que cuando nosotros entramos a la iglesia y vemos esto, nos afligimos, nos lamentamos. Cuando vemos tanta falsedad, nos entristece. Estará la iglesia en silicio, estará afligida. ¿Y qué significa mil doscientos sesenta días? Bueno, mil doscientos sesenta tiene un inicio y tiene un final. Es decir que será un periodo corto de tiempo. Recordemos el caso de la profecía de Daniel. Setenta semanas están determinadas para tu pueblo. Comenzó a contar a las setenta semanas y a las setenta semanas concluyó. Eso es más o menos lo que está diciendo. Que tiene un inicio y que es un tiempo limitado. La predicación del Evangelio seguirá, pero será reducida. Y eso es lo que significa aquí cuando dice profetizarán. En otro lugar dice que lo único prevaleciente para desde los tiempos del apóstol Pedro, en segundo de Pedro 1.19, hasta el final será la palabra de Dios. Así que profetizar aquí significa eso. Es decir, la predicación fiel del Evangelio. El poder de los predicadores fieles, a pesar de las tinieblas, será aumentado. Si usted tiene un lugar de muchas tinieblas y tiene una vela, poco alumbra. Pero no, va a haber una luz fuerte alumbrando para encontrar a los elegidos de Dios y que el Señor Jesucristo venga pronto al completarse la plenitud de los gentiles. ¿Qué debemos hacer? A la luz de este pasaje y de esta profecía, dos cosas debemos hacer. Orar, orar sin cesar y seguir predicando fielmente el Evangelio. Así que rogamos, Señor, gracias por revelarnos tu palabra. Te suplicamos, derrame en nosotros periodo de gracia y oración. Enséñanos a orar y concédenos ser fiel siempre a tu palabra, tanto en letra como en espíritu, para la gloria de tu nombre y el bien de tu iglesia. Amén.